A los ojos, muro de ella y herida, a tu corazón de ser. Haz como tu piel, a mi hermana, tu puedo ser. Venir cuando me buscas, te voy a avanzar En un paso nuevo, te voy a transformar Pero en un proceso, te voy a seguir ahora Hoy llego el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sorpresa, cuando me voy a dar Quiero una alabanza, esa de tu vida Quiero una alabanza, esa de tu vida Quiero una alabanza, cuando me voy a empezar Venir cuando me buscas, te voy a levantar En un paso nuevo, te voy a hablar y contar Pero en un proceso, te voy a seguir ahora Quiero una alabanza, esa de tu vida 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 ¡Gracias!